Es una oportunidad global con un producto, que todos necesitan a un precio, que cualquiera puede pagar. Estás a solo pasos de ganar un ingreso a tiempo completo con esta increíble oportunidad. Pero primero permíteme hacerte una pregunta. ¿Conoces a alguien con una computadora, un teléfono inteligente o una tableta? ¿Y qué tal alguien que haya tenido un fallo en el disco duro o que haya perdido documentos irreemplazables, fotos, música o videos? Si es así, entonces la oportunidad de Got Backup es para ti. Todos deberíamos respaldar nuestros dispositivos, pero ¿cuántos de nosotros realmente lo hacemos? Got Backup es el primer servicio de almacenamiento seguro en la nube completamente automatizado, que te paga ingresos residuales de por vida cada vez que tú o tu línea descendente hacen una venta. Tú y tu equipo recibirán el 50% de ingresos residuales de por vida en un producto basado en el consumidor que cualquier persona con una computadora, tableta o teléfono inteligente necesita. ¿Preocupado por el marketing? No lo estés. Cuando te conviertes en miembro de Got Backup, encontrarás un gran paquete de marketing para ayudarte a promover este sistema de salvaguardia de datos, al convertirte en miembro de Got Backup por tan solo 9 pesos con 97 centavos al mes. Cuanto más rápido te actualices, más potencial tendrás para generar ingresos con otros miembros actualizados que caigan debajo de ti desde la línea de poder. Como miembro, obtendrás acceso instantáneo al software de Got Backup para proteger y respaldar los datos tuyos y de tus familiares. Puedes tener una cantidad ilimitada de referidos directos de Got Backup, a los cuales llamamos tu primera línea. Luego los licenciados vendedores certificados de Got Backup en tu primera línea pueden tener sus propios referidos directos, y así sucesivamente, generando ingresos que fluyen de regreso hacia ti. Llamamos a esto tu línea de pago. En Got Backup, tu primera línea y tu línea de pago te dan un ancho y profundidad ilimitados. Ahora hagamos los cálculos sobre cómo este increíble plan de compensación puede generar rápidamente ingresos residuales significativos. Digamos que acabas de empezar y en tu primer mes ganas mil dólares en referidos directos. ¡Increíble! Te quedas con el 100% de eso. Actualmente, en tu primera línea, está Sara, y ella también ganó mil dólares en referidos directos este mes. Ray, que es su referido directo y, por lo tanto, está en tu línea de pago, ha hecho lo mismo. Ahora que sabemos el total de lo que tú, Sara y Ray han ganado cada uno este mes, veamos lo que esto significa para ti y cuántos ingresos adicionales puedes generar. Recuerda que este mes ve ganó un total de mil dólares, lo que significa que Seba recibe un cheque igual al 25% de lo que ve ganó. Entonces, Seba gana 250 dólares además de los mil dólares que ganó este mes. Eso es un total de mil 250 dólares para Seba, pero se vuelve aún mejor. Ahora, porque Seba ganó mil 250 dólares, tú recibes un cheque igual al 25% de lo que Seba ganó, lo que significa un ingreso adicional de 312 dólares y 50 centavos sobre los mil dólares que ya ganaste, dándote un gran total de mil 312 dólares y 50 centavos que ganaste en solo un mes. En pocas palabras, eso es el 100% de lo que ganaste, o mil dólares, más el 25% de lo que Seba ganó, que son 250 dólares, más el 25% de lo que Seba ganó de Ray, que fueron 62 dólares y 50 centavos. ¿Comienzas a ver la oportunidad? Empieza hoy mismo asegurando tu posición gratuita. En hoy en el digital age, tu data es tu valoración más valiente. Así que GotBackup es tu última, all-in-one cloud backup service que prioritizas tu seguridad, ofres un beatable value y unlocks exciting opportunities. ¿Es GotBackup really that easy? ¿Y exactamente cómo secure es mi data? ¿Qué? ¿Qué? GotBackup offers unparalleled ease of use. With our simple 3-step setup process, users can effortlessly select which specific folders on their device to backup to their GotBackup cloud with just one configuration. Once set up, it operates seamlessly in the background, requiring no further attention. It's truly a set-and-forget solution. Whether you're a seasoned computer enthusiast or a casual user, GotBackup caters to all levels of technical proficiency, ensuring a smooth experience for everyone. And thanks to our super-strong security tools like 256-bit AES encryption and other robust protocols, your data is super secure with us. At GotBackup, we believe your data should belong to you and you alone. That's why our active and passive protection systems are designed with multiple layers of security. We encrypt everything so we see and know nothing about your data. Excuse me. Um, Ms. Terabyte, I have a question. I'm not a computer-savvy person, but can you explain the technology? Without getting too technical, this is how GotBackup secures your information. AES-256 encryption is a way to scramble information like text, files, or data so that it can't be understood unless you have the right key to unscramble it. Think of it like a secret code that only the intended recipient knows how to decode, in this case, your GotBackup cloud. AES stands for Advanced Encryption Standard. The number 256 refers to the key length. In an everyday life analogy, imagine a combination lock. Most of them have three to four numbers that you have to put in the right order to open the safe. With us, you would have to guess 256 numbers in the right order. Having more bits in the key makes it much harder for someone to guess the right combination. So, AES-256-bit encryption is a very strong method. It's a widely used encryption method that's considered very secure. In fact, the US military uses this very standard. Quick question. That's good to know and all, but how does my data get from my laptop to my GotBackup cloud without being intercepted? That is where SSL and TLS come in. SSL and TLS are protocols used to secure your communication over the Internet. Think of them like locks on a letter that ensure when you send or receive information online, it stays safe and private. Imagine you're sending a letter through the mail. SSL and TLS is like using a special envelope with a lock on it. Only the person you're sending the letter can unlock it with a special key. In this case, your GotBackup cloud. So, even if someone tries to peek at your letter while it's traveling through the mail, they won't be able to read it because it's securely locked inside the envelope. This encryption keeps your personal data, like passwords or credit card numbers, safe from hackers who might try to intercept it while it's traveling from your computer to your GotBackup cloud. Because of GotBackup's unbeatable value at an unbeatable price. And here's the best part, with GotBackup, you and up to 5 family or team members can enjoy the peace of mind that comes with 6 terabytes of secure storage for unlimited devices, access your files securely from any device, Windows, Mac, iOS, Android, or through any web browser. With end-to-end encrypted online storage, your data is shielded in a secure gateway in your cloud, giving you complete control over your digital footprint. But, GotBackup isn't just about securing your data. GotBackup is the only cloud backup service of its kind that not only secures your data but also puts money back in your pocket. With our lucrative affiliate program. When you become a GotBackup affiliate. You can earn commissions for every person you refer to our cloud service. It's a win-win. Secure your data and boost your income simultaneously. Okay. I really like that part. Sign me up. Don't settle for anything less than the best when it comes to protecting your digital life. Choose GotBackup, where security, value, and opportunity come together to safeguard your data and empower your future. Visit GotBackup.com today to sign up and start securing your digital life.